Buu a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Gorbath, como elfos, ya sabéis, seguimos avanzando contra Mordor, le quitamos una fortaleza, caerá Andros, parece mentira, pero sí, estamos empujando a Mordor, y bueno, hoy vamos a ir un poco a la defensiva, me parece, vamos a esperar que se recupere nuestro aliado, y luego a ver qué decide hacer, porque es el más fuerte del sur ahora mismo, la suma total, ya sabéis, no... sigue sin ser superior a la del enemigo, pero ahora la más fuerte no es Mordor, es la montaña mística, precisamente la que también representamos, quizás por eso mismo también será la más fuerte, en fin, lo dicho, hoy vamos a ir un poco a la defensiva, vamos a apoyar contra este ejército, y aquí hay otra batalla, creo, que también la apoyamos, así que no, pues únicamente queda la batalla contra un bar, está todo a full, yo estoy con cero de vida, como casi siempre, así que nada, vamos a luchar, no sé qué hacer aquí, si me tengo quizás agilidad, para tener luego más puntos de cabalgar, y que venga, va, a por ellos. Me meto mis aliados al combate, no salí arriba en el suma total, pero bueno, ahora aquí lo tenemos, 27, 68, 94, más o menos, estamos al 50-50, ventaja cero. Y como es un bar no traerán trolls, así que podemos permitirnos ir un poquito más a la ofensiva, de lo que hemos estado haciendo estos últimos episodios, aunque no tanto, porque claro, yo tengo un punto de vida. Podemos intentar acompañar a esta caballería, ya empiezan a dispararme, no han tardado demasiado, voy a poner este de ahí, que está avanzando solo, tienen muchísimos arqueros. Y este que ha atacado ha sido el de un señor de Wested, porque no me ha hecho caso a sus tropas. Pero yo soy tan de frente contra un bar, me mola un pelo. A ver, estamos hablando de un bar. No es una facción orca que tenga malas unidades. ¡Hostia! Ah, que no he caído todavía. Espérate que no he caído, pero voy a caer. Está clésimo, en cuanto a bajos de escudo voy a caer. Bueno, ¿me llevo el target de los arqueros? Eso está bien. A ver, ¿cuánto aguantó? Vale, a la carga todos. ¡Sin cuartel! Apóyame, apóyame, apóyame. A la carga de arqueros también, por si acaso se han quedado lejos. Mierda, no puedo dar la espalda a ese arquero de ahí de la derecha. Ahora ese se me queda en el flanco izquierdo. Cago en la leche. Me va a tirar. Ese de izquierdo me va a tirar. Vale, no, ha caído bien. Alguien lo ha matado. De congretulo. Vale, la infantería de mire, ¿dónde cojones? Para. Uf, hay más arqueros aquí. Estoy aguantando demasiado con un toque de vida. A la carga todos, hola. ¿Qué tal? Y aquí está la infantería enemiga, que es lo que estaba buscando yo. Se han desgrado. Vamos a entrar por la derecha ahora. No me puedo quedar en el centro de formación del enemigo. Tengo que ir de un lado a otro. Para que no me flanquen. Pero estoy aguantando demasiado entre las líneas enemigas. Y el escudo sigue ahí casi intacto. Ya tiene gritas. Después de todo lo que he recibido. Vamos a ponerse de atrás ahora. Si a veces me puedo quedar. Tiene que ir constantemente franqueando al enemigo. Vale, fuera. ¿Vienen refuerzos? No, es experiencia. Ahora sí vienen refuerzos. ¿Has visto una flecha venir de atrás? ¿O me lo ha parecido? Vale. Por aquí ya hemos avanzado. Y ahora sí vienen refuerzos enemigos, me parece. Pero estos tíos de aquí, no sé. No sé a qué juegan. Vale, el caballo está bastante dañado. Ese no va a ir... O no va a llegar muy lejos. A ver este. Vale, fuera. ¡Buah! ¡Chaval! Tengo ahí la adrenalina del tipo que se me sale por las orejas. De ese momento. Ahora voy a caer, segurísimo. Esta gente va mejor equipada. Y no son arqueros. Es infantería. Estamos hablando de gente más... Más veterana en el combate cuerpo a cuerpo. Claro, si me dan la espalda, por mucha veterinaria que tengan. Ahora. A pastar. A ver, tengo la mejor espada del juego. Del bando del mal, quiero decir. Es la espada de Dunland. Vale, arqueros. Ahí está en Galamele. Van a tener posición alejada. Especialmente los Uruhai. 40 muertos. Espero que no haya mucho Uruhai ahí. Sí, habrá gente de Dunland. Ah, ya sé a dónde venían estos. Venían a por la caballería que la he dejado ahí posicionada. Ahora he caído. Es que dices que se raya el juego y manda las unidades a Cuenca a formar. Pero esta vez creo que lo ha hecho con... Con sentido. Intentando pillar esas unidades que deja por ahí. Bueno, pues no ha recibido un punto de daño, creo, en todo el combate. Y sin algo hemos matado a más de 30. Bueno, más de 30 no. A 30 enemigos. Me voy a quedar en 30. Hemos reventado al ejército enemigo. Con un punto de vida. Esto yo creo que es el combate más hardcore que he hecho. A ver, donde más bajas he hecho ha sido en la campaña de Rendir con 82 en un combate. Pero hacer 30 bajas con un punto de vida. Yo creo que incluso lo supera. Vale, no sé quién ha muerto Uruhai. Ha muerto un 9, la pena. Lo recuperaré, imagino. Bueno, lo importante es que ha caído una hueste de Umbar. Y eso también lo van a sentir en... En su facción. Vale, pues... Vamos a Isengar. A meter Uruhai. Y Dunledinos. Y el que tiene que avanzar es el de arriba, el Gundabat. Uruhai Scout. No tienen Uruhai de Newborn. Yo creo que es un momento para irme quizás a Isengar. Creo que aquí la cosa se ha parado un poco. Que una hueste de Mordor. No sé quién me ha pillado. Desertores. Y no se meten ni aliados a combatir conmigo. A ver, te quitas de medio que me... Estaba pensando que luego estaba cojo. Y no, es que estaba uno estorbándome. Vale, el Akabatirio es un lobo. By the way. Aquí hemos colocado los arqueros, por cierto. Pueden de veces la orden para que vengan... ...de infantería a mi posición. ¿Me están huyendo? No lo sé. ¿Hay algún arquero? Creo que sí. Todo lo que hay detrás son arcos, creo. Bueno, al menos es la sensación que me da. Por la línea así... Digamos, inclinada. Ya, son espadas con escudo. Vale, no hay arqueros. Quizás esas arrojadizas sí que tengan. No me acercaré más. Arqueros salto el fuego. Vamos a esperar que esta gente dé el primer paso. En cuanto vea que van a la carga, disparo. Si no, me voy a sacar todo lo que pueda. Evidentemente. A la infantería creo que se junte más. Están muy separados. Vale. Estamos muy cerca de ellos. Vamos a avanzar más o menos hasta mi altura. La infantería. Y aquí a esta altura ya puedo empezar a disparar. Infantería juntas más. Estar los arqueros un poquito más arriba. Para que tengáis acceso al disparo. Y nada, fuego. Dispara ya arqueros. No veo que quede mucho el objetivo. Vale. Ahora sí que escucho escudos crujidos. Sí. Tienen armas arrojadizas. Me lo imaginaba. Tenemos que ir a la defensiva un poco. Hasta que las gasten. Imagino que serán seis por unidad. Seis jabalinas. Seis jabalinas. Vale. ¿A dónde ibas tú? A lanzar eso. Muyayo. Jeje. Jeje. Infantería la carga. Os quedáis ahí parados. Mierda. Voy a apuestar aquí arriba. Joder. Demasiado alta demanda la espada. Me voy a atacar al wargo. He perdido un montón de velocidad. Mierda, mierda, mierda. Quería colocar los arqueros mejor. Y casi me vendo ahí. Que hay un montón de arqueros que no están asomados. Están sin disparar. Ahora. Vale, victoria. No sé por qué se ha metido conmigo esta gente. Iba a Durlan tan tranquilamente y me han dedicado a la batalla. Pues vale. Vamos a llegar a Isengar. Ahora tenemos una oportunidad clave para ir a Isengar. Esta gente es de Kand, creo. Vale. Kandchief, no. Aquí no quiero venir. Salvo al barracón. Dejamos a esclavos. Voy a dejarlos a todos porque ya sabéis que tengo bastante comida ahora mismo. Hay aquí cuatro asentamientos para comprar comida. Así que de eso no vamos a padecer. Sí, de tropas. Se ve. ¿Qué tal la carne? ¿Alguna que esté pasada? No. Vamos a tirar entonces la que esté más gastada. Y no sé. Smiling. Esta que huele mal. La tiraré. ¿Alguna que también huele así un poco raro? No. Vale. Bueno, pues vámonos a Isengar. ¿Cómo estamos de tropas? Vamos a Isengar a reclutar tropas y por si acaso hablar con Saruman por si me da la misión del troll. Si hay una oportunidad para hacer esa misión es ahora. Que hemos empujado. Y no hay apenas enemigos. Si hay enemigos próximamente va a ser de Kand. Segurísimo. ¿No es Raven Rider? Nah. Quédatelos para ti. No me voy a exponer. Vale. Al campamento Dunland. De allí. Ya digo. El que no ha asomado el pescuezo es este. Así que pronto lo veremos. Pero... Un Bar y Mordor. Y un poco de Hardring que hemos reventado. ¿Y estos tíos creyendo de mí? Ah, son de Kand. Se enfrentan a Uluk. Y juraría... Vamos, juraría no. Da por hecho que por aquí no habría enemigos. Por esta zona. Un Tama Mística pierde un poco de poder. Normal. Hemos perdido nosotros poder. En nuestro ejército. Kand, lo todo en batalla. Bien. Eso está muy bien. Y sí, por aquí hay enemigos, tío. Cuanto menos curioso. Barracones. Espérate. Antes de meter a esta gente. Voy a meter a los Uruhai. Lo que sé que aquí va a haber bastantes. Yugor. Y Arqueros no hay, ¿verdad? No. Pero por ejemplo, a estos sí que los voy a meter también. A estos también. Vamos a meter también Orcos. Para hacer un poco de Zer. Y ojito que estamos ya a un punto... Bueno, a un punto a uno de llegar al máximo de tropas. Pues nada. Con un huergo. Con este llegamos al límite. ¡Hala! Vale. Torre de Orzan. A ver qué me cuenta Saruman. Que hace mucho que no lo visitamos. ¿Qué tal Saruman? ¿Te gusta mi armadura? Este hondo eres de Lamedon. Vale. Me hace falta la misión del troll, ¿eh? No sé cómo lo tendrás. Cuatro especial. Orbrío. No. Hay una misión en la que solamente puedo confiar en gente brava y fuerte. Hay rumores que llegan a los residuos del bosque de Fangor. Bueno, esta es la de la botella de agua, creo. Vamos a hacerla. Creo que esa es la que me dan la botella envenenada. Creo que me da más poder. Pero no es lo que buscaba. Vamos a esperar que sea de día, sin embargo. Puede hacer esta misión. Vale. Al bosque de Fangor. Ahí está. I'm not afraid. He dicho que no estoy... No me dan miedo a las plantas. Perdemos tropas, espérate. Estamos aquí prendiendo tropas. Joder. No encuentro ni un puto árbol ahora, ¿o qué? Vale. Este ataca Caerandros. Seguimos prendiendo tropas ahí. Pues paso hacia la misión. No es tan fácil. La última vez lo saqué el botijo de agua a la primera. Y no sé ni cómo. Pero no voy a perder aquí más tiempo. Están atacando Caerandros y eso no podía caer. Vamos a... Vamos a Dunland. A meter más tropas. Y a Caerandros. Combate. Contra más desertores, ¿no? Tenemos un montón de orcos ahora. Ventaja creo que es superior a la del enemigo. Vamos a cambiar de mapa. No me gusta nada. Aquí me dan la opción de cambiar de mapa. No como en Flories, que siempre es el mismo. Sí que lo voy a aprovechar. Vale. Caballería. En Flanko. Arqueros. Tenemos muy pocos. Con esos eventos de Fangor hemos perdido bastantes arqueros, creo. Muy mal. Tampoco es un problema. Tenemos un juego de tropas todavía. Lo que pasa es que, bueno, que los arqueros vienen genial contra los solo high. Y esta ronda de 7 días, más o menos, vamos a sufrir. Hasta que metamos más arqueros. Únicamente me hacía de los arqueros de Isengar. Para dañar a los solo high. Seguimos jodidísimos de vida. No veo muchas lanzas. No sé si me estoy a la caballería. O esperarme. ¡Hostias! Vale. A la carga. Pues nada. Ahí están los duelinos lanzando sus jabalinas. Y nuestros 4 arqueros ahí disparando. De lejos. Que a pesar de tener 4, he visto que una flecha se ha cargado a un orco antes de que yo llegara la mela. Ahí llega nuestra también caballería. Dos muertos ahí ya. Y 15 heridos. Eran buenos estos orcos. Eran buenos, eh. Para la cantidad de bajas que están produciendo. Me sorprende bastante. No suele ser lo habitual. En cuanto a ser con orcos que sean buenos. Pero 33 o 30 y tanto les han provocado 23 heridos. Habiendo una proporción numérica de 3 a 1. No está mal. Buen ejército. Pero ya huyen. Quedan 3 ahora mismo. 2. Y la cámara. Ya está. Y nada. Victoria. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. En el próximo episodio volveremos a Dunland. Y a Isengar. A reclutar más tropas de... De Eurux y Dunland. Y iremos al frente. A defender Kyrandros. Así que nada. Como siempre digo. Si os ha gustado. Les comentáis. Suscribíos. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao. Chao.